que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están cancando los vehículos, por favor. Teníamos una gran esperanza al dar en concesión a tránsito y más cuando nosotros autorizamos que se hiciera precisamente por todas las irregularidades que se venían presentando, las falencias en tema de movilidad, en tema de trámites, con relación a todo lo que es el parque automotor y parqueaderos. En el día de ayer con sorpresa o se levantan dos vehículos del colegio Sagrado Corazón, siendo las cinco, cinco y cuarto de la tarde a la hora de salir a los estudiantes. Eso está bien porque están infringiendo la norma. Pero lo que uno no encuentra, relaciones, cómo es posible que lleven ese vehículo al parqueadero de tránsito, que es vía Puerto Santander, y llega la gente a preguntar por su vehículo y está cerrado, porque solamente trabajan hasta las cinco, cinco y cuarto. Es mirar y revisar, honorables concejales, en apoyar a la iniciativa del concejal Bachir, de citar a un control especial a la concesión de tránsito. Porque es que aquí no sabemos cómo es que está funcionando. Y recordemos que en una declaración o en los medios de comunicación se escuchó hablar que finalmente no era función de la concesión hacer el mantenimiento a los semáforos. No, hay que dejarlo, sabemos. Entonces, elaborar un cuestionario de todas esas inquietudes que tenemos, tanto los honorables concejales como la opinión pública, y hacer visible que se va a hacer el control político a la concesión de tránsito. Presidente, para que revisemos, o revise como mesa directiva, para cuándo quedaría. Enviemos las invitaciones y la citación, y que estén todos los actores involucrados a este control especial. Muchas gracias. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos.